qué tal muerto bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva review bienvenidos al capítulo al capítulo número 17 de mucho que está esa temporada número 2 seguramente cuando estén viendo este vídeo yo estaré viendo el partido del real madrid-bayern munich vamos madrid así que quiero ver todos en los comentarios obviamente cuando comente ya habrá determinado partido no quiero ver en los comentarios si esto no están viendo apenas se estrena quiero ver en los comentarios por quién van obviamente tienen tienen un punto positivo pero bueno capítulos capítulo muy lindo un capítulo muy muy increíble la verdad que me ha gustado mucho no puedo mentirles me ha gustado mucho la verdad un capítulo que es el que esperaba no es el que esperaba y no porque lo esperaba precisamente iba la verdad que no superó mis expectativas no de hecho sí que superó mis expectativas es el que esperaba el desarrollo que esperaba desde este capítulo pero la verdad que también también superó mis expectativas porque metió mucho más contenido del que yo tenía pensado que iba a meter no porque ni bien arranca el capítulo tenemos a rudy siendo hacia la clase de norm para ver quién fue el culpable o la culpable de que ella se encerrará porque en este momento rudy como yo dije en el capítulo pasado rudy se empezó a meter él o sea su antiguo show en el digamos empezó a mirar a nor como su antiguo show no se encierra que quiere estar alejado de la familia es decir que en realidad no era de la familia sino que de rudy entonces él empezó a verse a sí mismo en su vida pasada no a través de no bueno llega a la clase empieza a hacer preguntas de quién fue con una cara de odio de enojo y estaba dispuesto a matar a alguien que si estaba dispuesto a matar a alguien pero mientras iba hablando con los compañeros de su hermana se empezó a dar cuenta que el verdadero culpable era el mismo era rudy y esto a ver quizás es una historia distinta a la que le pasó de hecho él mismo lo dice que distinto a lo que le pasó no a él lo humillaron en frente de todos a él lo basurearon le hicieron bullying durante mucho tiempo entonces es hay una historia muy muy distinta a través de digamos a la diferencia no entre el rudy de su vida pasada o el rudy actual o la historia menor si son dos historias diferentes si eres más leve lo de no pero no deja de ser también un poco malo para la salud mental no bueno cada casa con mi psicólogo de interno no sé que estoy estudiando psicología que también es muy malo también para solventar el tema de que te comparen con tu hermano mayor es si es bastante difícil no es mi caso porque yo soy el hermano mayor de cinco hermanos soy el mayor así que no no tengo no no sé cómo es no que me comparen con un hermano yo porque nunca me compara con un hermano yo pues no tengo pero bueno pero sigue que así que es feo que ya lo hemos visto en algunos animes no o en algunas series que el menor siempre lo comparan con el mayor es decir o que al mayor lo comparen con el menor si el menor es mucho mejor que el mayor no es mi caso pero lo que quiero decir es que es feo cuando te comparan con con un familiar con un familiar porque la gente pone sus expectativas a que vos vas a terminar como ese falla no sé por ejemplo vamos a poner ejemplos hijos de messi no la gente ya y diolis y idealiza que los hijos de messi van a ser buenos como él o los hijos de cristiano van a ser buenos como él es decir ya la gente idealiza de que los hijos van a ser tan buenos como los padres entonces eso eso crea mucho peso en la mente del chico en este caso de norm no de que él ella no está conforme odia a su hermano obviamente la odia por lo que pasó cuando le pegó a su padre aunque su padre después hizo la pases con él y su padre paul le decía que entienda un poco a rudy que él también la pasó muy mal él también es decir recordemos en aquella charla que tuvieron padre e hijo pudieron él le contó todo lo que había pasado todo lo que le había sucedido no rudy no la pasó bien si no la pasó bien y entre tanta mierda que tuvo que pasar lógicamente empezó a pasar la digamos trató de buscar felicidad en lo poco que tenía en ese momento tenía richard ya y a eric no y su misión era llevar a eric hasta la casa y después buscar a su madre y recordemos que en este en esta temporada en esta temporada rudy cuando de hecho acá creo que fue en esta parte no hace pocos capítulos que se plantea buscar a su madre ya está ya se le volvió a parar el miembro se casó con con silfi es decir ya es momento de buscar a su madre pero cada poll justamente después le dice que que se encargue de sus hermanas que la cuide mientras él va a seguir investigando la pista que tiene sobre cómo se llama zenith digamos claro entonces no recordemos que una de las primicias de la temporada de esta de la primera parte de esta temporada digamos y de gran parte del final de la temporada anterior es decir la primera temporada te recordemos que al final rudy se levanta y emprende un viaje para ir a buscar a su mamá digamos que es la única que sigue desaparecida y bueno y la primera parte también él o sea la primera parte literalmente es él en un viaje buscando pista donde está su madre que es la primicia de esta segunda temporada hay que verlo en el opening de esta segunda parte en donde ya aparece la madre rudy y ya saben dónde está prácticamente de hecho recordemos que la temporada pasada esta reina de moño digamos que le dio el ojo a rudy le dijo a roxy dónde está exactamente la madre bueno no dijo exactamente dónde está pero que están cerrando un calabozo entonces que he hecho voy a repetir todo esto esta temporada termina cuando todos salvan a la madre a zenith cuando todos la salvan no de hecho como ahora el opening como todos pelean juntos para salvarla no y en lo que iba que rudy se siente muy culpable por más que le dicen no no te sientas culpable que no sé qué no sé cuánto él se siente culpable porque él siente que todo esto ella está viviendo lo que él vivió es decir encerrarse en su habitación por culpa de él es decir que alguien más que está sufriendo lo mismo que sufrió él en encerrarse en estar solo entonces él se sintió muy culpable entonces acá lidia ursena y sylph y dan una especie de plan no para dejarlo a rudy solo con horn no que ellos dos estén solos y puedan hablar y ruby puede arreglar las cosas no con ayuda de la princesa ariel logran digamos escabullir a rudy por los dormitorios de las chicas porque no puede hacer que si no puede un hombre no puede ir hasta ahí y bueno y entra a la habitación de norm no antes de eso siente como que alguien dice que no entre y quien le decía que no entre era el mismo rudy en su vida pasada no entonces cuando está parado en frente a frente a nor se preguntan muchas veces que tiene que hacer qué es lo que le debe decir que que debe hacer no para que no mejor es su situación y en ese momento no empieza a pensar no empieza a pensar piensa digamos a preguntarse en qué momento le empezó a tener miedo a rudy también vemos una reflexión de rudy es decir que en ese momento empezó a sentir lo que seguramente sentía su hermano mayor en su vida pasada no cuando su hermano mayor después de que se cerró que su hermano mayor iba a venir iba todos los días entrar a su habitación le decía miles de veces argumentos totalmente distintos para que él pudiera salir si hasta le dijo que que no regrese a la escuela pero por favor ven a comer conmigo es decir dijo un montón de cosas hasta que su hermano se rindió un día se rindió y no le habló nunca más obviamente hasta el momento en que sus padres mueren fallecen y bueno rudy estaban cerrados en su habitación así no es una masturbación entonces rudy en ese momento se empezó a preguntar si eso si es lo que él sentía en ese momento lo que sentía su hermano cuando iba a su habitación le preguntaba cómo estaba le empezaba a hablar y empezaba a intentar a convencerlo de alguna manera para que salga de ahí y mientras no pensaba en qué momento es y intentaba entender a rudy no como que todo el mundo decía que rudy no es la persona que ella cree es decir que lo parece que sí que lo parece un mujeriego que gusta emborracharse que está feliz a pesar de que su madre está desaparecida todavía es decir pero que no es así sabemos que no es así sabemos que no rudy no es ese tipo de persona rudy no es que se olvidó de su madre no 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 rudy está quiere encontrar a su madre y de hecho lo va a hacer no entonces rudy se levanta se levanta y le empieza a pedir perdón a no que él después pensó que eso no era nada pero en realidad por más que digamos acá esto es para todos los hermanos mayores un simple lo siento puede cambiar muchas cosas es decir un simple 200 pocos que a veces no lo cambia puede que no lo cambie pero en este caso en concreto cambió bastante eso no porque de hecho incluso no también dice que ella cuando rechazaba o reporte repudiaba a su hermano sentía como que se sentía mal no es decir como que en cierto sentido como que ella sentía que no era si no era tan no era como él cree ella creía rudy por incluso en algunos momentos cuando él parecía que se iba a enojar digamos o que en esos momentos en los que él debería enojarse o pegarle incluso él no lo hacía él la comprendía digamos cuando que decidió irse al dormitorio entonces ella lo ve a los ojos a su hermano no y simplemente se pone se pone a llorar se pone a llorar a mano en las manos de su hermano no como que ya está ya se sacó todo ya no necesita más o sea no necesita más palabras es decir simplemente ella en ese momento empezó a entender a rudy empezó a entender todo obviamente y bueno y después tenemos que todo mejoró la relación de ambos mejoró pues ya varios días después vemos como la relación entre ellos es diferente no y vemos a un rudy incluso incluso el mismo dice que parece como que se sacó algo que tenía guardado encima no como que aquellos errores del pasado como que había entre comillas remediarlo no y de hecho hasta dijo que si nada nada hoshi logra de irse al otro mundo a su antiguo mundo que iba a pedir que le dé un mensaje a su hermano diciendo que que siente lo que pasó en aquel momento no y diciéndole muchísimas gracias ese es el mensaje que le quiere dar a su hermano no como diciendo aprendí de mi error y no no voy a cometer los mismos errores con mis hermanas menores no y hasta acá tendremos el capítulo que viene se llama punto inflexión 3 es decir que es la tercera que tenemos un punto inflexión en los otros dos no me las acuerdo no me acuerdo cuando fueron las otras dos pero bueno ha sido un lindo capítulo la verdad que me gusta bastante me gusta bastante no sabría decirte que más tolerará casi un capítulo muy muy entretenido muy lindo de ver la verdad es que increíble ahora que es increíble pero bueno creo que hasta acá voy a dejar el capítulo 2 espero que les haya gustado si es la de comentar compartir se agradecerán a los 60 vídeos de sus ojos y hasta luego y dígame por quién más bayern o real madrid y dígame quién cuánto va a salir el partido yo mi mil depresión un riñón que yo creo 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 y quiero que gane el real madrid así que vamos a ir por la que no nos ha sido de un chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!